Vamos a bailar señores, el siguiente numerito Venga La ruana La ruana DJ Alexander Echale canijo No No Dice Jorge Cruz, el original Mételes a son Mételes, 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 mételes a son Mételes, 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 mételes Ay que verdad va chica Mételes a son Estás escuchando la perversión perfecta del colectivo Orín de Black Style Ahora sí mi chavos, ahora sí mi chavos Que suene la cumbia La, 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 la cumbia Venga Esto sí es cumbia Lo demás Es historia ¡Cocombia! ¡Cocombia! DJ Alexander Estilo Arabe Vida y Jorge Cruz, el original ¡Combia! ¡El color del pico! ¡Qué rica! ¡Combia! 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 ¡Echale nep siglo! ¡Buenoté! Estilo Arabe, DJ y Jorge Cru, el original Reggaeton de puro mexicano, HD Colectivo de los Reyes del Flow